España es un país lleno de historias, leyendas y secretos. A lo largo de los siglos, reyes, piratas y aventureros han dejado su huella en estas tierras, pero hay algo que muchos no saben. Algunos de esos secretos todavía están enterrados, esperando a ser descubiertos. Hoy te contaré tres historias sobre el tesoro perdido en España, que podrían cambiar la historia si algún día salen a la luz. ¿Están listos para la aventura? Comenzamos. Una de las leyendas más antiguas es el tesoro de Alarico I. Este rey visigodo fue conocido por haber saqueado Roma en el año 410, llevándose un botín inimaginable, incluyendo artes, joyas y objetos de incalculable valor. Pero lo más interesante es que tras su muerte, la leyenda dice que fue enterrado junto con su tesoro en algún lugar cerca del río Bucento, en la actual provincia de Granada. Para ocultarlo, los esclavos trabajaron en la construcción de su tumba, fueron ejecutados y hasta el día de hoy nadie ha encontrado ni su cuerpo ni el tesoro. ¿Te imaginas qué podría significar para la historia si ese tesoro fuera descubierto? La siguiente historia nos lleva a un objeto legendario que ha inspirado a buscadores de todo tipo, la mesa de Salomón. Según la leyenda, esta mesa fue hecha por el mismo rey Salomón, el hombre más sabio del Antiguo Testamento, y poseía un poder místico capaz de revelar todos los secretos del universo. Se dice que fue llevada a España durante la invasión musulmana y escondida en algún lugar entre Toledo y Jaén. La tercera historia es el tesoro de los piratas en las costas andaluzas. No podemos hablar de tesoros sin mencionar a los piratas. A lo largo de la historia, las costas de Andalucía fueron frecuentadas por piratas que saqueaban barcos y ciudades costeras. Una de las historias más famosas es la de un galeón español que transportaba oro de las Américas, pero fue asaltado por piratas ingleses cerca de la costa de Cádiz. Aunque los piratas lograron hacerse con el tesoro, no pudieron huir muy lejos, y se rumorea que los enterraron en una playa entre Cádiz y Huelva. Hoy hemos explorado tres historias fascinantes, el tesoro de Alarico primero, la mesa de Salomón y el tesoro de los piratas en la costa andaluza, cada una con su propio misterio y encanto. Y aunque son relatos diferentes, todos comparten algo en común, la búsqueda de lo desconocido y ese anhelo humano de encontrar lo que está perdido o escondido. La primera, el tesoro de Alarico, me dejó pensando. ¿Será posible que en algún lugar de Europa aún esté enterrado ese botín inmenso? Lo curioso es que Alarico murió hace siglos, y aún así su leyenda sigue viva, inspirando a muchos cazadores de tesoros. Pero pregunto, ¿qué es realmente lo que buscamos? ¿El oro o la sensación de descubrir algo tan grande? Luego tenemos la mesa de Salomón. Para mí, este objeto no es solo un tesoro físico, es un símbolo del conocimiento. La leyenda dice que contenía los secretos del universo, y eso para mí es lo más fascinante. No importa si la mesa existe o no, lo que representa es mucho más profundo, el deseo de los seres humanos de comprenderlo incomprensible. ¿Será por eso que seguimos hablando de ella? Finalmente, el tesoro de los piratas en la costa andaluza. Este me hace pensar en aventura pura. Hay algo romántico y peligroso en la historia de los piratas. El hecho de que pueda haber cofres escondidos en las playas andaluzas nos recuerda que la historia y la fantasía a veces se entrelazan. Me gusta creer que tal vez esos tesoros están aún allí, esperando a que alguien los encuentre. Al final, estas historias nos invitan a soñar, a seguir buscando, a explorar no solo el mundo que nos rodea, sino también nuestra curiosidad y capacidad de imaginar. Y eso, amigos, es lo que hacemos que estos relatos sean tan poderosos. ¿Cuál es vuestra favorita? Me encantaría que en la cajita de comentarios me dejéis vuestra opinión. Aparte de dejarme vuestra opinión, vamos a dar un like, mi gente. Vamos a compartirlo. Que lo sepa la gente, que sepa todos los misterios y leyendas que se esconden en este hermoso país. Si os gusta, decirme qué historia queréis que traigamos al canal o de qué tema queréis hablar. Ya sabéis, Charlatán Callejero está abierto a cualquier tipo de información. Recorremos pueblos, charlamos de historia, hablamos de México, Paraguay, de diferentes países. Este es tu canal. Espero que te guste. Muchos besos, mi gente. Hasta la próxima.